Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Como ya habréis visto en el título, este vídeo va sobre algunos consejos para adelgazar. Yo no soy muy partidaria de la operación bikini, porque yo creo que si tú no estás contenta con tu cuerpo, pues tienes que cambiarlo en cualquier época del año, no cuando vaya a llegar el verano. Pero sí que es verdad que ahora que empieza el buen tiempo, tenemos más ganas de hacer ejercicio y siempre de adelgazar un poquito, en algunos casos. Entonces yo voy a dar unos consejos para adelgazar que yo creo que nadie os lo ha dado porque son unos consejos muy raros y consisten en aplicar la psicología y engañar a nuestro cerebro. Antes de empezar, quiero dejar claro que la forma más sana de adelgazar es tener una dieta equilibrada, hacer ejercicio y no hagáis estas dietas express que no sirven para nada, sino simplemente cambia tus hábitos a comer alimentos más saludables, a tener una rutina de ejercicio, porque yo creo que la clave de cualquier dieta es la voluntad. Si tú tienes voluntad, lo vas a conseguir. Y ahora vengo yo con mis consejos, que yo los vi una vez en la tele y me impactó un montón y desde que lo conozco lo pongo en práctica y me funciona muchísimo. Y quería combatirlo con... Y bueno, como ya he dicho un poquito, consiste en engañar al cerebro. No sé si sabéis, yo creo que no, porque eso no lo enseñan en el colegio y no lo enseñan en ningún lado. Que en el estómago tenemos como un sistema neuronal, corresponde como si fuera a un cerebro de gato, con 100 millones de neuronas. Este cerebro es el que se encarga de darle la información al cerebro grande de que tiene hambre, de que ya ha comido suficiente. ¿Qué pasa? Que esta información como que tarda en llegar de un sitio a otro. Entonces a lo mejor tú ya estás llena, pero hasta que tú te das cuenta que ya estás llena de comida, pasa bastante tiempo y ese tiempo sigues comiendo, ¿no? Lo mismo pasa con el hambre. Desde que tú dices, tengo hambre, y empiezas a comer, pasan 20 minutos hasta que tu cerebro del estómago le dice al cerebro grande que pare. Y durante esos 20 minutos te estás atiburrando. Entonces las claves que yo os voy a dar es intentar engañar a nuestro cerebro para que piense que ya ha comido suficiente, y realmente es que ya ha comido suficiente, pero tú cortes la que es la sensación de hambre, ¿vale? Entonces el primer truco es que tú te preparas el plato de comida, ¿no? Y te pones el plato de comida enfrente, o sea, tú te sientas con tu plato de comida. Y en vez de comer corriendo, pues tienes que esperar 3 minutos, que parece de poco, 3 minutos. Te pones una canción y ya está, 3 minutos, y te concentras y te imaginas que te lo estás comiendo. Tú te imaginas que te lo estás comiendo. Esto va a engañar a nuestro estómago, que va a pensar que ya estamos comiendo, pero en verdad no estamos comiendo. El siguiente paso es que tú empiezas a comer a un ritmo rápido, y de golpe paras el ritmo y lo bajas muchísimo. O sea, tú estás comiendo rápido a tu ritmo normal, y de pronto, muy lento. Aunque tú realmente sigas teniendo hambre, tu cerebro se va a pensar que ya no tienes hambre. Y va a mandar la señal de que ya has comido suficiente. El tercer consejo consiste también en una cosa psicológica. La misma cantidad de comida que tú comas siempre, en vez de ponerla en platos grandes, con cucharas grandes, lo pones todo en platos muy pequeñitos, porque tu cerebro va a ver que el plato está lleno, y te va a dar la sensación de que estás comiendo mucho, pero es la misma cantidad. Lo mismo con los cubiertos, si comes con cubiertos pequeñitos, como a lo mejor una cuchara pequeñita, pues tarda más, te ayuda a comer menos. Otro truco es beber agua antes de comer. Si te bebes un vaso de agua o dos vasos de agua antes de comer, tu estómago se va a sentir ya lleno y le va a entrar mucha menos comida, y además que es muy bueno beber agua, así que perfecto. El siguiente truco es apuntar todo lo que comes durante el día, en alguna libreta, en post-it, en donde sea, pero tú vas apuntando todo, 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 todo lo que comes. Si comes una pastilla de chocolate, lo apuntas, si comes una galleta, lo apuntas. Entonces tú misma te estás dando cuenta de toda la comida que comes al modo sin necesidad. Te das cuenta que tu cuerpo no necesita tanta comida, y eso te va a ayudar un montón. Hay estudios que dicen que con esta técnica se pierde el doble de peso que si no lo haces. Consejo, el último consejo, que este consejo es como ya más flexible, que es más complicado de llevar a cabo, es que comas sin distracciones, que estés concentrado en tu comida. Porque si comes viendo la tele, y estás muy concentrado en lo que estás viendo en la tele, pues estás comiendo y no te estás dando cuenta. O si estás leyendo, o si estás con amigos, pero claro, esto es como más difícil, ¿no? Pero bueno, estos son los consejos que yo les doy para comer menos, porque realmente no necesitamos tanta comida. Y si acostumbramos a nuestro cuerpo que con menos comida se vive igual de bien, pues mejor. Y además, vosotros sabéis que el, no sé si lo sabéis, pero bueno, el estómago, tú lo puedes agrandar o lo puedes achicar, por así decirlo, con cuestión de tiempo. Es decir, que si tú comes mucha cantidad durante muchos días, va a llegar un momento que esa cantidad que antes ya te saciaba, ahora no te va a saciar y vas a necesitar más. Bueno, entonces hay personas que tienen como el estómago muy grande y comen muchísimo y no se sienten llenos. Pero eso se puede cambiar. Tú puedes ir achicando tu estómago poco a poco, que significa simplemente comer menos. Y va a llegar un momento que comes una ración normal y te vas a sentir lleno y te vas a sentir bien menos, ¿no? Yo espero que pongáis en práctica estos consejos, que de verdad vais a notar la diferencia, pero con constancia, lo tenéis que hacer todos los días. Aunque no sean todos, hace uno o dos, por ejemplo, el agua y apuntar la comida, o el agua y concentrarse pensando que te lo estás comiendo, aunque este es difícil porque cuando tienes hambre es como... Y otro consejo que se me había olvidado también es comer cuando todavía no estás muerto de hambre. Cuando tú dices, es la hora de comer, son las 2 de la tarde, no tengo hambre animal, pero como. Entonces tu cuerpo no va a tener ese instinto de devorarlo todo y así también comer muchísimo menos. Bueno, espero que os hayan servido todos estos consejos. Si queréis que haga algunas recetas que tomo yo sanas, que no tienen calorías, o si queréis que haga algunas rutinas de ejercicio, lo que sea, me lo dejáis en los comentarios. Y ya está, nos vemos en el próximo vídeo y te mando un besazo muy grande. Adiós.